bienvenido nuevamente a tu programa favorito sosobrita music radio como siempre trayéndote las informaciones más actualizadas las 24 horas al día señores hay bobo hay momento hay problema y como dice la leyenda de la comunicación urbana mi hermano charly valen señores aquí yo te vengo a mostrar la reacción de la alfa las varias publicaciones que él hizo luego de que roche y lanzara los dos temas principalmente su versión de los aparatos y te traigo yo la reacción de la alfa y el pepazo con una copeta que le dio el alfa en el pecho a roche rd hace apenas minutos a la hora de la grabación de este vídeo señores le voy a aplicar para que ustedes me entiendan pero antes yo seguirte explicando suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que te mantenga siempre activo miren qué está pasando todos sabemos que roche y salió con una potencia de pinga los roche y salió guau usted entra al canal de youtube la versión de los aparatos de roche ya sobrepasa señores 1.3 millones en 24 horas y está número 2 en tendencia el otro está número 1 en tendencia cuánto peluche tiene 1.4 millones qué pasa la reacción del alfa no se hizo operar y el alfa primero comenzó fronteando con los números de lo de la versión de su versión de los aparatos porque ya hay que hablar así la versión de roche y la versión del alfa porque tienen el mismo título dice el alfa aquí el alfa publicó cómo van los aparatos y vemos que aquí los aparatos casi 10 millones creo que es en spotify porque sabemos que en youtube tiene casi 25 millones en menos de un mes el tema del aparato y dice el alfa porque el alfa aquí está fronteando con los streamings no con los vídeos de youtube no con los streamings que son más difíciles de coger que las reproducciones en youtube dice el alfa los aparatos los aparatos estamos tan duros que ni fronteamos mejor se la estrujamos en la cara orgánico aquí no hay una disquera forzando dice el alfa cuando él habla de una disquera forzando yo siento que hay ese chin se lo le dejó caer su cacaíta a este muchacho a anuel ustedes saben que anuel tiene un tema nuevo al igual que osuna también pero yo siento que más para anuel ahí es el final de que orgánico lo está haciendo orgánico no tiene compañía forzando ya no hay una le están dando publicidad eso ya no hay que eso es el final pero la cosa no paró ahí la cosa no para ahí luego vemos que el alfa publicó algo mira aquí aquí que está vemos que publicó algo que dice lo siguiente los aparatos y dice el dembow más pegado del planeta dice el alfa que los aparatos la versión de él es el dembow más pegado del planeta en la actualidad retregándole hacia Rochi de que hey muchachito recuerda que yo tengo mi versión está pegado mundial y por eso le está enseñando los streamings y por eso le está enseñando los números luego veo que aquí cuando salió la noticia de que salieron 100 reggaetón mejores de la historia o la revista la revista Rolling Stone el alfa dijo lo siguiente yo amo el dembow dice ¿cuáles son los 10 dembow más grandes de todos los tiempos? y dice al final si usted no tiene más de 12 años en el género ni opine dice abajo el que se hable con pruebas y números lo voy a publicar ahí mandó su fuetazo si usted no tiene 12 años mejor ni opine para que los fanáticos de Rochi pues no dijeran hay nada luego de que el alfa le fronteó con los números a Rochi el alfa comenzó a hacer un live y una vez comenzaron los guaguaguamos a darle su pila comenzaron a poner el emoji de cuantos peluches que incluso el alfa abrió el live y lo cerró dos veces porque se lo llenaron del peluche los guaguaguas al ataque miren aquí un cártulo que yo pude hacerle antes de que él pudiera cerrar uno mirenlo ahí como le ponen los emoji entonces a los tigres darle su oso sobre al alfa el alfa bajó con esto para atrás que dice lo siguiente oigan aquí que aquí fue que bajó con candela dice el alfa una canción no te va a garantizar tu futuro ni el de tus hijos piensa antes de tomar decisiones que el del momento de ayer ya no es el de hoy ahora conmigo te vas a topar hasta que te mueras he visto más de 20 venir e irse trata de no ser otro más disciplina guajiro y muchos dirán algunos por lo menos no es roche pero para buen entendedor no se necesita tanta palabra lo que está lo que está simple vista no necesita pejuelo cuando entramos a la caja de los comentarios en nuestro portal sosolita en un ser real comenzamos que los mismos fanáticos le llegaron dice que roche la máxima dice eso es para roche que está desesperado dice a leisy morillo se lo metió frío dice yo soy antiepinosa es una reflexión barata que conocemos dice otra esa frase dice el papá del rat está aprendiendo el papá del rat salta a otro el mejor y ya salta a otro eso es fue salta a otro le está tirando puyas roche salta a otro aquí roche lo tiene rapidísimo salta a otro viene con el tema con el guá dice dice otro roche es el mayor como lo dijo él mismo ahora y así sucesivamente señores salta a otro le dio su consejo al guá salta a otro que no se diga más salta a otro que tú estás rápido con el guá dice roche lo pone en para a toditos y así sucesivamente los guaguaguas comenzaron a catar de que esto fue directamente para roche que el alfa está mandando fuego referente reaccionando a lo que está pasando ustedes vieron que primero el fruto con números dejando claro de que mi versión de los aparatos está pegado mundial mira los números y aquí mandó un mensaje contundente porque ustedes saben que roche desde que se puso tendencia número uno y número dos pues el día de hoy se le ha pasado y fuego van y fuego viene y fuego van y fuego viene y fuego van y fuego viene señores porque la vaina está picante yo le dije a ustedes que esto es más una guerra de una guerra fría que roche y el alfa están llevando principalmente roche ¿saben por qué? porque roche en el tema de los aparatos le tira a par de tigres a par de tigres le tira que yo lo voy a dejar de tarea para que ustedes analicen y a ese punto yo lo voy a analizar con los muchachos de Capo sin censura rayón con ellos pero para los que son inteligentes hay un pedacito de roche en el tema de los aparatos en el verso que dice me encharcate y me ayudate te limpiaste como pilato dice bájate en traje me encharcate me ayudate y te limpiaste como pilato esa es una y en otra dice tú taquillado porque los boricuas no te montaron y no te hacen coro vayan descifrando y eso ya yo eso lo vamos a hablar con el equipo así que la vaina está picante eso para que ustedes entiendan de que hay una guerra fría de por medio que roche está cumpliendo el acuerdo que tiene pero cuando lo cumple cuando lo cumpla va a ver bobo porque si está tirando con mensajes subliminales ahora que será cuando tenga libertad normal así que vamos a ver qué pasa ahora hay que esperar la reacción del loco de esta cosa que dijo el alfa porque usted sabe que roche le está tirando su cacaíta yo soy el jefe del movimiento siendo el jefe del movimiento el jefe del movimiento yo soy el nuevo jefe dando intentes de que le quitó los rangos al alfa es una guerra fría que tiene señores vayan a ver cada post de roche que dice yo soy el jefe del movimiento yo soy el jefe yo soy el que tengo la batuta yo soy el jefe en todos los posts porque le está trabajando el subconsciente a la gente de que la gente diga roche el nuevo jefe ya no es el alfa el jefe es roche el jefe porque una guerra fría lo que está pasando ahora para que más para adelante la vaina va a explotar entonces roche está trabajando inteligentemente señores pero ya todo eso lo voy a debatir con los muchachos en la cabina pregunté mientras tanto déjeme saber aquí debajo en la caja de los comentarios tu opinión sobre estos fuetazos que mandó el alfa y yo voy a hacer una breve encuesta aquí vamos a ir ahora mismo ahora mismo ahora mismo para cerrar cuál de las dos versiones de los aparatos está madura cuál te gustó más cuál te impactó más la versión del aparato de roche o la versión del aparato del alfa déjamelo saber aquí en la caja de los comentarios y también te recuerdo que no te me vayas de aquí sin suscribirte y activa la campanita de notificaciones y sobre todo que nunca se me olvide que Dios te bendiga en grande